¿Qué es el estigma? Quiero aprovechar esta instancia para agradecerles a ustedes la participación en este proceso de aprendizaje que ha significado el componente de capacitación. A través de cinco unidades hemos podido revisar los efectos, las causas del estigma y también algunos modelos para abordar esta problemática. Como sabemos, el estigma sigue siendo un problema grave a través de los centros de atención y que impide el acceso, la continuación y el éxito de los tratamientos de las personas que más lo necesitan. Pero también hemos podido revisar estos modelos como el de Trauma-Informed Care y Recovery los cuales nos entregan esperanza y una forma distinta de abordar el problema de consumo problemático. También vimos el uso de pares, que son las personas que han vivido la experiencia de un consumo problemático y se integran a los centros como miembros en apoyo a la recuperación de sus compañeros que aún siguen lidiando con el problema. Aunque se ha hecho esta unidad aparte de Recovery, quiero comunicarles que es una parte integral del modelo de Recovery. El estigma es muy potente, muy negativo y muy fuerte para erradicarlo solo. Necesitamos de todos y entre ellos a ustedes que son los expertos y los que mejor saben qué es lo que está pasando y qué se debería hacer. Por eso los invitamos encarecidamente a que participen en los foros, nos cuenten sus experiencias, cómo ven el problema, cómo lo identifican, qué estrategias se pueden usar. ¿Serían los modelos que les hemos presentado de Trauma Informed Care y Recovery algo que se podría aplicar en la realidad chilena? Esperamos escuchar de ustedes porque los expertos, vuelvo y repito, son ustedes. Termino agradeciendo por su tiempo, su disposición y esperamos escuchar sus voces. Gracias.